Ya muchachos, yo creí haberlo visto todo aquí en lo que es reparaciones y temas de productos chinos para los celulares Pero nunca me habían topado con esta situación, no creí que los chinos iban a llegar a tanto Miren mis queridos amigos, primera vez en todo mi tiempo como servicio técnico que veo Una pantalla copia de un Samsung S10 Plus Ahora, bueno este llega por otra falla, sino que me llamó la atención mucho esto Para compensar la curvatura del equipo, los chinos que han hecho, miren el severo filo que le han dado a esta pantalla Que belleza por Dios, primera vez veo una pantalla genérica en un Samsung S10 Plus Mira el filo que le han dejado, se lo ve supremamente grueso Pero bueno, ese no es el tema Este equipo llega porque se necesita sacar una información Ok Nuestro cliente se le ha golpeado su equipo Ha quedado inservible Y lo que se necesita es recuperar la información que almacena esta memoria Para eso le vamos a hacer un trasplante Vamos a pasar su CPU y memoria a esa placa de allá Pero el tema es que este equipo no lo veo que encienda Es decir, se reinicia Por ejemplo lo vemos y hace este bucle constante Cosa que me llama la atención porque también se logra distinguir que la placa ha sido intervenida Y que pues no es una placa que está digamos virgen Esto de aquí no me garantiza que yo pase el CPU y la memoria de allá Y que este equipo vaya a encender normal Pueda quedar con este problema también de reinicios Y pueda alargar más la reparación Vamos a tratar de dar solución Vamos a jugárnoslas todas Para tratar de dar solución y recuperar esa información Coméntame si habías tenido alguna vez O sabías de que habían pantallas copias para los Samsung S10 Plus Yo primera vez que lo hacía Estoy haciendo revaling al CPU y memoria de un S10 Plus Ya llevo la RAM, ya llevo la memoria Pero no tengo el stencil para el CPU El stencil que yo ocupo normalmente es un universal Disculpen que está sucio Y no le da ahí, no calza ahí Es otro modelo Si algún colega ve este video y tiene stencils del S10 Plus Y ya aprovecho también para consultar sobre el Poco X3 Pro stencil Para esos dos modelitos Escríbame Para terminar ese trabajo Ya me quedo ahí tragado porque no tengo ese stencil Si alguien tiene S10 Plus y Poco X3 Pro Estíbame a verme el favor